el rey 21 ahora sí a eso le voy a meter un corte pero es radical radical le voy a meter un corte a esa parte spam spam pues nada vamos a ver que podemos hacer aquí en ciudad comercio he caído muy bajo yo he grabado pero no he subido yo he grabado pero no he subido no llevo ni un arma me caigo perfecto mamá, papá, papón te pinto de mí dios mío que es la casa la verdad ya no veo ningún lavazo tengo escudos, tengo escudos escudos yo quiero porque alguien te puede conocer yo necesito mamá no voy la madre disculpen que hubo un problemita técnico allí pues nada toma, toma estoy aquí yo también quiero toma ay coño salte pues Tengo una minigun Voy a matarlos a todos con una minigun Un revólver, un subfusil y una escopeta Al menos lleva escopeta, malagradecido Yo también tengo escopeta ¿Cómo que malagradecido? ¿Tú me has dado algo bastante no agradecido? Pero malagradecido con el loot que te da el juego Exacto Porque yo la minigun se quiere rafagar Mira que hay una escopeta Diego estaba callejito Y yo agarraron las balas Hay otra... ¡Dame balas, dame cuatro balitas! ¡Liego fue! ¡No pilló! ¡Cuatro balas, cuatro balas de escopeta por favor! ¡Tengo ocho! ¡Aquí te va a coger nada! Toma, toma José, toma Te doy aquí dos ¿Pero aquí no ha caído nadie o qué? Yo había escuchado dos tiros, eh Ahí te he dejado cuatro entrando a la máquina de tacos A la tienda de tacos ¡Tacos, máquina de seis de diario! Gracias, Samuel, por su colaborar ¡Colaborar! ¡Sí! ¡Cayó gente! ¡Cayó gente! ¡Sí, cayó gente! ¿Dónde? Breakdown Pero el tipo no sabe lootear, eh Breakdown Una heavy Breakdown ¡Buah! Seguro lleva una legendaria ¡Uh! ¡Ah, este lo que usó fue la granada! Ese fue el cubo, eh No me deja levantarme, no me deja... Y veo cuando se unió ¡Tipo no sabe lootear, eh! ¿Por qué estás en mi casa, eh? ¡Eh, eh, eh! Porque veníamos a ayudarte, yo pensé que había gente Mira la corredera azul Mira, mira, escudo, José, ven ¡Ah! Tienes un mini acá abajo No sé Ahí tienes el arrededor de puertas ¡Auto, marido! ¡Ahí tienes la escopeta y aquí tienes los mini! ¡Mira, mira el mini! ¡Ego! ¡Mira! ¿Aquí para que yo va un busito? Sí, mira De ver si te pido Vamos a ver Tiene la escopeta abro la puerta Y yo solito Y me meto en el botón ¡Ah! Ahí sí me salieron unos mil de los mil Mira, aquí sí cayó gente Pero ese tipo se mira ahora Joder, pero no puede ser. ¿Quién ha apretado esa casa? ¿Y quién dice? Que yo necesito. Ah, bueno, claro. Te lo voy a aclarar. ¿Ese cuatro? Me pega el árbol. Ah, mira, ese cuatro es en la tienda esta. Coño, no hay cofre aquí. ¿A qué sí? Las vallas dan un poco de luz. ¡Epa! Choro, este dicho es más choro y se muere. ¿Y yo? El Dieguito, sí, me quitó un fusil azul. Diego no hacía para robar. Diego, el Re21 tiene mala fama aquí con nosotros. ¡Uf! Una Pama Azul, otra Pama Azul. ¡Es para People! ¿Qué es lo que se me la quinta? El que quiera una Pama Azul. Voy a doble escopeta, ¿eh? Me estoy flipando un poquito. Ya tengo una Pama Roja. ¿No viste en la anterior cómo ha reventado el Skull Trooper? Ah, ok. Ah, tenía doble escopeta. La escopeta esta de... Ah, le ha doble escopeta, no. La escopeta doble escopeta. Yo le doble escopeta. Mira, yo creo que voy a lutear para expolir el poco de monte aquí atrás. ¡Pam, pam, pam, pam! ¿Tienes esa beicha? ¿Por qué no se quita? Mira, yo estoy aquí luteando. Ven, Diego. Ven acá y acá, rara. Bueno, un poco de hombro. Sí, sí, vamos. Coño, no tengo ningún fusil de asalto. Ustedes no han dejado ninguno. Joder, macho. ¡Por qué está rayado, Diego! ¡Por qué está rayado! No tengo fusil de asalto. Tengo dos escopetas. Diego, vamos a seguir. Buenas, crack. Bueno, pero... ¿Por qué el ciudad comercio no cayó nadie? ¿Quiere volar, José? Mira, vamos a buscar un fusil. ¿Querén tu fusil? Yo sí, tengo fusil. Pero es que la pregunta. No, pero no sobra. No sobra, no. ¡José, dejé volar! Mira, un fusil, hermano, de acá. Por favor. ¿Quieren la escopeta? Depende. ¿Dóble cañón legendaria? ¡Yo! A cambio de uso fusil. Mira, yo me llevo esos escuadros. ¿Qué hora la lleva? ¿Qué hora? ¿Dóble cañón legendaria? ¡Va, toma, toma! ¡Va, toma! ¿Cuál es la escopeta? Ya hice un rato con Diego, ¿eh? Ya hice un rato con Diego así. Cuidado que Diego es un ladrón. Cuidado. Si te la sacas mucho, te quita la cartera. Voy a ver si crecejo el su fusil. No, tengo el gris todavía. Gracias a ti. Yo también. Un, dos, tres, 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 tres. Aquí está el fusil gris que me deje. Un, dos, tres, 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 tres. Quedó el mojo ahí afuera, sí. Ya hemos tirado 900 de madera y no hemos matado a nadie. Yo tirado 700. Podemos ir a los bichos de todo el palet para agarrar. Deberíamos ir para el punto. Deberíamos ir para el punto. Vamos para el punto. Sí, vamos para el punto, pero vamos a la pata. Vamos a la pata, vamos a la pata. Sí, 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 eso lo usamos. Eso lo usamos en otro momento. Si tenemos que ir corriendo, chavos. Vamos. La nueva escopeta, mira, la nueva escopeta me está funcionando más. Ya he aprendido a usarla. Yo digo que las vietas lo usamos en otro momento. ¿Qué? ¿Qué le daño? ¿Cómo lo daño? ¿Quién oscite? ¿Diego se acaban de hacer daño? ¿En serio? ¿Quién oscite? ¿Quién oscite? ¿Quién oscite? Miren, aquí hay un escudo grande, el que se lo quiera llevar. Yo me lo quiero, Diego. Échalo, échalo. Échatelo, Diego, aquí, aquí. Creo que te echó algo ahí si te dejas otro pozo. Aquí, aquí. Tú a ver si te dejas la cartera por ahí que te la creo. Eso, eso. Sí, sí, deberías darme el fusilito este. Bueno, si se pone muy chunga la cosa, minigown para todo el mundo para matarlo. ¿En serio estás llevando una minigown, hermano? Sí, tengo una minigown. Demasiado guarro. Recuerde que... Pero es que para no llevar nada... ...es demasiado guarro. Estoy soltando madera que quiera pasar por donde estoy pasando yo. Mira, me va a llevar un RPG, ¿eh? Lo estoy pidiendo. ¿Qué más hay ahí? Tiene metal que me dé. ¿Y tiene un fusil de asalto azul? No. ¿Qué tiene? Salta bichas de estas. ¿Qué más? El flanco se arrojó por... Ah, pero lo que te da por madera es el... No. Eso, no, chico. Bueno, que eso no está mal, pero... Yo me voy a agarrar el RPG, ¿eh? Tiene misiles que me dejo. Eh... Cuatro munichitas, depende. Ay, me quedo parado. Mira. Ya hice mi compra. Digo, quita. Yo también voy a buscar para comprar... Ah, no, ya vi en el punta y voy. Comprar nada eso, pues nada. Si vamos a ver puntos, lo que es lo que es lo que me gusta. Ya, venga, un poquete más de real, ahí. ¿Tiene misiles? Sí, pero atrás de en el punta. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? No. Yo te doy cuatro. Aguadir. Coño, lo que no tengo son casi nada de balas, pues. Eh, bueno, también estoy muy mal. La verdad. Uy. Eh, aquí hay que disparar un. Veo gente de 266. Ellos son. Dispararon con el francón nuevo y nos fue a nosotros. Esto es para tomar, aquí están los tuyos. Ok, ya voy a buscarlo. ¿Qué te pasó a buscar? ¿A dónde? ¿Dónde? 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 ¿Qué contamos de madera? Yo también. Mira, hay gente ahí en las casas que nosotros siempre vamos a poder dodear, ciudad. Sí, sí. Eh, que me estás haciendo cojillas. ¿Qué me ha deseado ahí? Sí, mira, hay un poco de peen en 261. Ya me pillaron. No se corte a lo poco, perdí. No ahorita. Vamos a ver dónde, dónde está el alguno. Siguuno. Lo tandan. No hirió. Bueno, nice. Qué Dida? Ya me quedó un可是arón en la mañana así a 200. Quédense, que coma. vamos para el mundo ahorita si podemos usarlo usala 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 ya 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 usala reviene al tipo vamos para el mundo vamos a los bichos para los tipos no se bueno para los bichos si 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 ya lo revivieron sabes bueno ya estamos aqui no 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 lo han revivido vale rematenlo gracias ah no si y tu no vienes a hacerla eso y no era mi ki si este era mi ki vale 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 mira y me tumban por favor viene rematando este ya viene bueno 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 ya 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 rapido rapido yo era dicho que la bichos habiéramos usado para otra cosa pero bueno yo tengo sentada déjame hacer su fusil asucho y dame vendas balas de rpg las que querís samuel mira busca más vendas busca más vendas busca algo más chamu coño pero no me abran pero que ustedes son una vaina balas de rpg y yo estoy usando toma cuántas se me da 8 ah bueno entonces no se que ya no te pequesa ah estaba echandome la venta te pareciera que tu eras en primera persona necesito sanacion ya no se lanza mira quien tiene balas de fusil de asalto este drogo es mio que hacen ustedes jose balas de fusil de asalto tienen 3 si llego a pagar yo estoy nos quedan 4 agarrete lanza a ver a jose que tienes crees el seguro es como grande necesito vale 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 eh donde lo tengo yo para ti bueno pero cuando me lo vas a dar no se si llego si hizo daño la verdad no se si llego si hizo daño no 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 ahí sea yo ahi esta crees bueno aquí tiene balas de fusil tomo la grieta para ir a reducirlo así si vamos a ver cuantos pero crees que ya te lo estas tomando si nos metemos o que en la grieta si ya ya listo listo si metense vale yo pensaba que me hubiera quedado ya hoy vamos a ver yo lo veo donde esta? no lo veo vamos a caer a por aqui por ahi uff pero yo no llego a esa montaña ven and no 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 caemos en la montaña yo caemos en la montaña yo caigo aqui no pero no abajo pero ya subo eso venga el coño venga mira mira fueron para alla fueron para alla no 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 la agarró no 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 la agarró esta aqui hay que entra aqui la oficina entra estoy aqui estoy aqui ya mira ha agarrado otra otra grieta esta muy osea que acepto aqui pero si yo estoy construyendo pero si yo estoy construyendo estoy construyendo hasta donde todo pero tu te me asustaste bro no pero no me deja construir ah mira los menos los estan ahi en ese monte yo no tengo casi balas mira mira hay uno aqui hay uno aqui hay uno aqui hay uno aqui nos ha caido abajo que le deje esta hombre por donde yo subi eh es poca voy a rods déjame terminar la partida mira despues de esta partida voy a correr vale ok vale vale esta morido no pon uno para ahi hay una trampa estan bajando esta bajando eh ellos estan bajando ya 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 lo vi lo tengo para el culo el bicho debe estar abajo yo lo vi que se metio hacia abajo Mira, yo que no pongo uno por ahí y yo lo rompe. Mira, 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 un RPG aquí. Yo, yo tiro un RPG ahí y me suicido. Mira, mira, mira ahí. Y me dio otro lado. Pero, ¿a quién te dio? ¿Quién te dio? Me dio de otro lado, eh. Vamos a asegurar que no esté ahí. ¡Ah! ¡No tengo aquí, aquí! Ahí está. No, no está ahí. ¡Ah! Lo vení. Lo venido. Bueno, bueno, nice. ¿No tiene vida? No, no tiene vida, bro. Sí, pero hay que matar a los otros, eh. Están hacia el lado derecho. No pierdan tanta altura, eh. Vamos. Dale, ustedes vayan... Ustedes vienen tratando de matar. Yo me voy a echar aquí las vendas. ¿Qué? ¿Se puede jugar así? Mira, mira. ¿Han subido? No. 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 Creo que subieron a esa montaña la montaña. No, no, hay coche por aquí. No, yo estoy conmigo Uy, ¿qué? ¿Pero qué? ¿Cómo estás con el que tú juegas? Samuel, si te matas me ríes Coño ¿Dónde están? Fuera, ahí Te vas a revivir, yo creo que yo estoy muerto No sé por dónde bajaste tú, Samuel Me he regalado, en realidad Está subiendo, va subiendo Sí, pero sí Me dejaron de revivir ¡Uno! ¡Ya! ¡Ya le pudo! No, no iba a saltar el cuadrado nunca ¡No, no! ¡No fue rarita! Sí, en serio, me... Era una cuerda ¡Ah! ¡Es bueno! ¡Qué fue, ya no tiene nada! ¡Vuelve! ¡No me ríes! ¡No me ríes! ¡No me ríes! ¿Dónde está? Tú le estás mismo No, no, ríes ¡No me ríes! 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 ¡No me ríes, eh! ¡Uy! ¿Para qué atrás? ¡ÓNCHALES! ¡Es que tiene la FG, por favor! ¡Pero adiós! ¡No me ríes! ¡No, no, no! ¡La SCAR! ¡Tiene una SCAR! ¡Me delirió! ¡Listo! ¡Vamos, me dio mi kill! ¡La perdimos por idiotas, ¿sabes? ¡CREZ! ¡Revivenlo! ¡CREZ! ¡Revivenlo! ¡Sí, tienes que revivenlo! ¡Venga, nada más puede encontrarse! ¡CREZ! ¡No, queda uno! ¡CREZ! ¡REVIVE A UNO! ¡CREZ! ¡REVIVE A UNO! ¡COÑO! ¡Ya estoy reviviendo a uno! ¡No, no! ¡Aquí no me hay para matarlo! ¡Ya maté al que tenía la SCAR! Voy a buscar la SCAR a ver si hay algo de balas aquí abajo, porque... ¡No, no, hermano! ¡No, hermano! ¡No, hermano! ¡Monte por el punto! 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 No sé qué pasó, no agarregue la SCAR ¡Bien! Bien, 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 bien. Y grabando, ¿eh? Y grabando. ¡Eso! Veinte minutos. ¡Ay, Dios mío! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué hago!